Hola banda, ¿cómo están? Este es el del Rhin. La última vez nos quedamos aquí. Vemos qué pasó con... Con Máscara Dorada sobre todo. Iba a decir con Corín, pero no. A Corín no lo hemos encontrado, banda. Vamos a ver qué nos dice este personaje. Mira, el Terrarol sigue en pie. Alto e inquebrantable, a pesar del calor de la llama de la ruina. Jajajaja. Entonces aún somos dorados. No lo creo. Pero bueno, tiene mucha fe este canijo. Pero bueno, estaba aquí explorando, banda. Para ver si vamos con Corín. No está. Pensé que íbamos a ver. Porque ahí se marcaban las... Las de estas, este... Zonas, ¿no? Puntos de referencia. Lo que quiero hacer es ver si... Donde lo vimos en el pico de los gigantes, me parece que era aquí, banda. Voy a poner la referencia acá. Seguir acá. Seguir acá. Vamos aquí. Una vez esta. Vamos. 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 No, creo que es acá. No, acá está creo. Se quedó acá el corin. Pensé que iba a seguir a su maestro. Pero bueno. ¿Basta? No, no. No, no. No, no. ¿Dónde fuiste? Estoy justo aquí. Por favor, muéjame. Tu dedo, tus ritmos y el cálculo. Déjame documentar las motiones. Master. Master. ¿Dónde fuiste? Max es como que ella perdió también el juicio. Master. Estoy justo aquí. Por favor, muéjame. Tu dedo, tus ritmos y el cálculo. Déjame documentar, Master. ¿Dónde fuiste? Bueno, banda. Voy a resetear aquí la zona. Otra vez desde acá. Voy a regresar. Posiblemente ahora sí se vaya allá al Inde. Ahí está Corine. Ahí está Corine. Ahí está otra vez. Bueno. Vamos a ver si nos hace algo diferente. Tampoco. ¡Tampoco. Si no. 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 Quem no. 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 No, 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 no. No, no, no. Aquí está. Rodamiento de campana de Corín. Túnica de Corín. Y mangual de Corín. Hoy vamos a poder ir con las donzellas. ¡Qué feo! Rodamiento de campana de Corín. Que se encontró sobre su carne muerta. Ofrece las cáscaras de donzellas para obtener esos objetos. También nos dio la túnica de Corín. Creo que tampoco ofrece grandes resistencias. Pero aquí está. Túnica del clérigo Corín. Incluso después de exiliarse, Corín se negó a renunciar a sus profecías. Y por ello recibió la bendición de la guía de la gracia. Desde entonces, la rueda de carretera que colga de su cuello le sirve de recuerdo. La guía auténtica espera que a quienes tengan una voluntad de hierro y una fe increíble y quebrantable. Y también nos dio un mangual, eh. Parece que ese mangual está con santo y con hemorragia estuviera bien, eh. No pensé que iba a estar acá. No era un mangual normal, eh. Vale, banda pues ahí está. La que es de Corín. Parece que forman gualdesos normales. Vale, banda pues nos vemos en el próximo video. Como siempre, por lo menos ya no vimos sufrir a Corín. Ahora nos vamos a regresar a Lindell. Tontorio del Terrero, para seguir avanzando. Esto sería todo, otra parte de la misión de Corín. Nos vemos en el próximo video, yo creo que ya se avecina lo último. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video y hasta luego. Bye. Música 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 Música